CDMB Y todos los organismos para contribuir a la protección y al mejoramiento del medio ambiente en este barrio Cerca de 260 estudiantes del Colegio Claveriano Fe y Alegría se vincularon a diferentes actividades de educación ambiental Esta jornada es estupenda porque hemos venido durante todo el año escolar trabajando con los estudiantes en cuanto a la parte ambiental Gracias al apoyo de SEMI y de ustedes hemos salido adelante Los niños han estado participando, sus papás también, la rectora, la licenciada Claudia Abril Ha dispuesto todo su apoyo como presidente de la Junta Don Abraham Vargas para que ellos estén muy dispuestos y hoy les queda un mensaje De la misma forma, personal al servicio de la CDMB, cumpliendo con el compromiso adquirido con la comunidad Realizó labores de poda de árboles y limpieza de residuos sólidos en el sector Estamos logrando llevarle al barrio la posibilidad de arreglar sus zonas verdes Para que en esta próxima Navidad tengan la oportunidad de disfrutar de un barrio completamente limpio, sano Libre de cualquier contaminación CDMB